Muy buenas a todos y bienvenidos al Karts RPG, bienvenidos a este juego que combina dos géneros geniales que me gustan muchísimo Uno que son los RPG de estrategia, estos RPG que vamos a jugar de manera táctica y por turnos con el posicionamiento de nuestras unidades o de nuestros pelotones y batallones Este es muy al estilo del Symphony of War por ejemplo, recuerden el Symphony of War que jugamos mucho acá en este canal y en el canal secundario que le metí más de 45 horas y como 30 videos Fue buenísimo, una serie genial que le dimos bien duro y parejo, lo que tenía de particular ese es que tenía todo el sistema de estrategia RPG en lo que es el mundo abierto y para el posicionamiento de las unidades Y después el combate se daba por un combate de manera automática, por la fuerza de cada una de las unidades y por el tipo de unidades que tengas que contener a las otras Medio con las mecánicas de piedra o papel o tijera, esto lo que tiene de particular es que cuando nos vayamos al combate y nos choquemos con otras unidades en el campo de batalla Después de esta movida estratégica RPG, el sistema de combates va a ser propio con cartas, va a ser un deck builder y va a ser muy al estilo de Slidespire Cosa que me gustó, me gusta como combinan estos dos géneros y lo poquito que vi, así que que vi muy por encima con Herrier, dije esto lo quiero traer al canal, lo quiero aprovechar Lo quiero jugar a pleno acá, así que le vamos a dar bien duro y parejo y vamos a ver que potencial tiene este juego y hasta donde nos dejan jugar la demo también La demo dentro del contexto del Steam Netflix, que ahora ya les digo como siempre, me pasé un poquito del Steam Netflix y todavía sigue viva la demo No sé por cuánto tiempo seguirá, ustedes aprovechenlo en este momento, fíjense, si no lo dejarán en la lista deseados y si no, si está la demo, bienvenido sea también para que lo puedan jugar ustedes Antes que nada, muchas gracias a los miembros del canal, recuerden que tienen acceso a anticipados los videos, recuerden que aparecen en pantalla en mi eterno agradecimiento Porque son los verdaderos y únicos patrocinadores de este canal, todos también pueden sumarse como suscriptores y dejar el likecito en este momento que ayuda y un montón Vamos a meternos de lleno en este juego y vamos a ver con qué nos encontramos, eh Vamos a juego nuevo Comienza nuestra historia en este juego, que encima tiene, bueno, un poco estética anime que por ahí no es lo que más me gusta a mí, pero tiene una banda sonora Y una producción, este, digamos, audiovisual y de cinemáticas y animaciones muy interesante que pinta de que puede ser un juego bastante grande, eh Desconozco la desarrolladora, este, el presupuesto que estará manejando y, y si podemos hablar de realmente indies Pero, este, por lo menos creo que no tiene ninguna desarrolladora grande por el momento, así que, o pa' o liger, así que, o que por lo menos yo conozco Bueno, después de estos hechos, el conflicto entre 17 países y regiones llevó a su fin, en un instante Y hay dragones en el medio, y si hay dragones en el medio, fantasía épica me encanta Esto no pinta bien, dice Fatania sigue produciendo quimeras, esos bichos, este, mitológicos, que escupen fuego, tipo dragones No puedo quedarme de brazos cruzados A ver, voy, me acordé de los, de los anime que veía de chico Esto es impardonable Bueno, ustedes lo pueden leer Este sí Es Cassio, lo que cayó el soñazo, señor ¿Esto es, un dragón? ¿Esto es un hombre que está en la ciudad? ¿Esto es un hombre que está en la ciudad? Ya me encanta el puntero del ratón del mouse, ¿no? A las surcadoras del cielo, el primer nivel Dice, acerca de la formación de las unidades Acerca de la formación de las unidades Para superar la misión, coloco una unidad en cada tipo Selecciona el tipo de unidad y el lugar de la colocación Elige cuidadosamente Ok, inicialmente tenemos que elegir las unidades, ¿no? Entonces, primero tenemos la formación de unidades Y tenemos al líder, que es Veldina Veldina, que es nuestra líder Yo supongo que el líder lo vamos a poner atrás, ¿no? Pumbi Este, uy, me encanta la estética visual que tiene el juego Está buenísimo Bueno, tenemos el espadachín, que es Leonhite Lo vamos a poner a proteger ahí El soldado de infantería pesada Probablemente lo tengo que poner ahí Con un arquero atrás, obviamente Y un explorador que deberíamos poner atrás también Yo no sé si este no lo deberíamos poner acá, ¿no? Porque nosotros, por lo que veo Vamos bastante al frente también, ¿eh? Con nuestra líder ¿Se acuerdan de que tenemos Ukerina en el Sinfonios World? Bueno, ahí tenemos la formación de las unidades Tenemos el listado de cartas Esto es cuando entremos en el combate Vamos a poder tener las cartas normales de ataque Gastando uno de maná, por lo que veo Y vamos a tener las cartas de defensa Después vamos a tener también una carta de huida, ¿sí? Que huye y termina la batalla La taxa de éxito es del 50% Para ladrones y exploradores es del 100% Que se puedan huir cuando no nos conviene atacar Porque por ahí nos enfrentan ellos a nosotros Y nos agarran una situación que nosotros no deseamos tener ese combate Interesante esta carta Y después tenemos reducción del daño por 10 E infligir el daño Infligir el daño no nos dice por cuánto Porque seguramente debe depender De cada una de las... Debe depender de cada una de las unidades, ¿no? El daño que hace Bueno, tenemos el listado de cartas Y el listado de unidades Esto es literalmente lo que habíamos visto antes Y el posicionamiento que habíamos puesto antes Yo no puedo volver con el volver Tengo que volver con el backspace Habilidad del comandante Acerca de las habilidades del comandante Al desbloquear las habilidades de tu comandante Podrás progresar con ventaja las misiones Para desbloquearles es esencial subir de nivel a tu comandante primero Tanto si ganas como si pierdes en una misión Ganarás puntos de experiencia para subir el nivel Y esto nos va a ir dando el árbol de habilidades Interesantísimo Interesantísimo De hecho, ya podemos acceder al árbol de habilidades Lo que pasa es que tenemos cero habilidades En este preciso instante, ¿sí? Después vamos a poder mantener, por ejemplo El poder de ataque de las unidades Básico es más dos para todos Más defensa Es más agilidad Bueno, las estadísticas básicas Puntos de vida Agilidad, defensa y ataque Y después vamos a poder seguir progresando En cualquiera de las ramas Para poder seguir agregando En realidad, más que nada Agregas estadísticas Y desbloqueas después nuevas unidades Entonces, el árbol de talentos En definitiva Este que va a ser No tanto por el líder o el comandante Sino que es para todo el party Para todo el ejército en sí mismo Cada uno de estos No es un pelotón Sino que cada uno de estos Es una unidad directamente Y nosotros podemos manejar Las unidades libremente del pelotón A diferencia, por ejemplo De juegos como el Symphonies World Y lo que vamos a poder hacer Es desbloquear nuevos tipos de unidades Nuevas clases Con el árbol de talentos Al mismo tiempo que le vamos a dar Más estadísticas Y hacer más fuerte a nuestras unidades Después esto es la configuración Y volver al menú principal Así que supongo que voy al inicio del nivel Acerca del campo Y el campo de visión Al inicio de una misión El mapa está cubierto de niebla Cuando mudas tu unidad La niebla se disipará Y el campo de visión se ampliará Fogos World Básicamente el Age of Impair Nos enseñó eso, ¿no? En el mapa hay instalaciones Que tienen uno de los siguientes efectos La mejora de carta Recuperación de puntos de vida Para una unidad Campo de visión ampliado Obtención de una nueva carta Obtención de objetos Y destrucción de una carta Úsala para superar los niveles Acerca del movimiento de ataque De las unidades Cada unidad tiene un rango de movimiento Pará, ¿y estos cuáles eran los lugares? Los puntos Estos son los puntos de interés Supongo, ¿no? Y después, ¿qué más dice? Cada unidad tiene un rango de movimiento Y un rango de ataque Cuando seleccionas una unidad Se mostrará su rango de movimiento Y ataque Después de mover una unidad Sea enemigos dentro del rango de ataque Podrás luchar contra ellos Cuando entres en espera La acción de la unidad terminará Ok Supongo que estos son los lugares de mejora ¿Yo a todo esto? Ok, me muevo con esto, ¿no? Ok Un dragón No es posible, dice Llegará a la ciudad Si continúa en esa dirección Ve, lo sé, Leon Tenemos que poner fin a esto rápido Cierto, demonios Prisa Coja, imbéciles ¿Qué estáis mirando? No esperáis Terminar esta batalla tan rápido, ¿verdad? ¡Aligato! Tenemos problemas No podemos perder el tiempo aquí Este es vuestro fe Luchad en vano Tenemos que derrotar al boss ¿Dónde está el boss? No tengo ni idea Ah, esto es porque tengo niebla de guerra Claro, no lo voy a ver hasta que estoy cerca Es polémico eso Es porque es difícil Obviamente voy a facechequear Si tengo que acercarme Voy a hacerlo con el fulano este Obviamente tengo espera Acá tengo una unidad Muy bien Esta unidad tiene debilidades Que no sabemos cuáles son todavía Y tampoco tradujeron WIC en debilidades Pero sabemos que tiene 25 de porte de ataque Y 29 de defensa Son excelentes en el ataque Con su característica Entonces le voy a querer repartir la cara Tengo un espadachín Con el espadachín no llego hasta ahí Seguramente hay mecánicas de flanqueo, ¿verdad? Estimo que sí La pregunta es Si yo me puedo acercar Con mi unidad Y puedo atacar ¿No? ¿Qué pasa si espero? ¿Pierdo el turno Y no puedo volver a atacar? Es la pregunta del millón Es probable Entonces me convenga atacar Bueno, vamos a atacar Y de paso Empezamos un nuevo combate Tenemos al líder Beldina Y el espadachín del caos Tenemos entonces Ambos tenemos la misma vida Tenemos menos poder de ataque que él Tenemos menos defensa Y una tasa de acierto del 100% La tasa de acierto No tengo ni idea Que supongo que Podés errar ataques El combate se basa en turnos Los enemigos suelen tener 3 turnos Y los jefes 5 El bando que lance el ataque Puede actuar primero O sea, en este caso Nosotros tenemos el primer turno Si nos atacaran a nosotros Él tendrá el primer turno del otro Y tenemos hasta 3 turnos Porque veo claro que Seguramente tenemos 3 turnos Y en los jefes hay 5 turnos Cuando son bosses Los jugadores deben elegir cartas Estratégicamente Sin sobrepasar el coste de la carta Me imagino que por el maná Además pueden ganar ventajas Atacando los puntos débiles del enemigo Que todavía no sabemos cuáles son Porque ese estaba invisible Excepto que ahora lo sepamos Este que va a hacer Va a infligir 14 de daño Nos va a hacer No me gusta que me haga 14 de daño Pero si me hace 14 de daño Puedo poner un escudo Y un escudo son 20 Ya me lo tanqueo Y tengo 1 para poder infligir el primero de daño Con esto le hacemos daño Recordemos que tenemos 3 turnos Lo que quiero irme Es la mayor cantidad de vida posible Entiendo yo Puedo huir Pero en este caso Tengo una tasa del 50% Porque no soy ladrón y explorador Este fulano ahora se va a querer Poner un escudo Entonces yo le voy a hacer El ataque full Ay visualmente Che el juego Este es una pasada Total Ok se puso escudo Ahora me va a infligir 14 de daño Ya se termina el turno No creo que pueda atacarlo Cuanto daño le hice Cuanto daño hago Porque me acaba de pegar Ah porque pasé el turno Con el botón derecho Con el botón derecho Pasas el turno No te puedo creer Bueno no importa ¿Gané? Se supone que gané el combate Pero me fui con menos vida Porque me comí el daño Porque pasé el turno Ok Tengo Tengo ítems acá arriba ¿no? Tengo la linterna Quiero usar la linterna Efecto expande el campo de visión seleccionado No por ahora no ¿Y esto qué es? Una poción curativa Eso si lo puedo usar con ella Pero para eso necesito el turno con ella Ahora yo lo que puedo Es atacarlo a distancia Entonces me puedo poner acá Esto nos lo enseñó el Ah Tengo un rango interesante Interesante Esto nos lo enseñó el El Symphonies War Que lo jugamos un montón Poder de ataque 21 ¿Quiere ser que cada ataque que hago Saca 21 de daño? No, no tiene sentido ¿no? Eso A ver Este va a querer hacerme daño de entrada Supongo Ah no, no me puedo atacar Él no me puede atacar Y por eso tenemos un solo turno Porque somos rango Si fuéramos a melee Y tuviéramos ir de vuelta Sí A ver entonces Inflijo daño ¿Por cuánto? ¿6 puntos? ¿6 puntos? ¿Por qué es la defensa de él Menos mi ataque? Eso es Igual tengo un solo turno Que puedo pegar las 3 veces Lo dejo a 6 de vida Qué lástima que no le pegué Porque ya estaría muerto Si lo hubiera pegado en el turno Que tenía con la otra fulanita Es más Lo hubiera matado con la fulanita Directamente Ok Ganamos un poco de experiencia En nuestro combate Y ahora viene el asesino Inflijo 8 En el enemigo 2 veces O 2 veces más Más 10 de daño adicional O sea Si volvemos a Si la unidad Utiliza lucha O sea El anterior Contra el enemigo Contra el mismo enemigo 2 o más veces Tiene 10 de daño adicional Esto es bastante bueno Pero esto también me gusta ¿Puedo llevarme 2 cartas? No Ok Me quería llevar todo Se quería llevar todo Le tengo que pegar Y termina el turno Si Me ataca Listo Ahora me toca mi turno En mi turno Esto es en ataques Larga distancia Me combine Ah el mazo es todo compartido Pensé que debía Dependiendo de la clase Pero el mazo Evidentemente es todo compartido Ojo con eso Que el mazo es compartido Porque si lleno de cartas De arqueros Cuando me toque jugar Con los de melee Es un problema Este me quiere hacer 15 ataques Y tengo solamente defensa ¿Me podría ir de acá? Porque no puedo hacerle Mucho más daño Pero bueno Está bien Voy a tanquear Me voy a comer 5 más de daño Me voy a quedar con 30 de vida Y voy a pegar 2 veces Uy Metí un aregato ahí Interesante Me pega con el escudo Ahora ¿Qué me va a hacer daño? ¿O qué va a hacer? Literalmente no va a hacer nada Porque acá ya termina Cuando terminamos con este ¿No? Claro Porque yo tengo el último turno Porque él empezó pegando Me pego con el crítico Lo dejo 8 de vida Y ahora lo debería liquidar Con el asesino O con cualquier otro Ok Nos llevamos la experiencia Ahora es el momento de nosotros Acerca de los objetos del campo En el campo se pueden utilizar Los objetos linterna Y poción curativa Las linternas despejan la niebla En la ubicación seleccionada Aumenta el campo de visión Poción curativa Recupera todos los puntos de vida Se puede usar varias veces Por turno Pero el número es limitado Así que úsalo de acuerdo Che Este género Así El juego Como me lo presentan Me vuelvo loco Es más Hasta Haceme otra estética Que por ahí no sea tan movida El anime Que tampoco me molesta Pero si tuviera algo más No sé Fantasía épica Y cartoon O pixel art Me vuelvo absolutamente loco Me encanta este juego Me encanta este juego Me voy a craftear un juego de estos Me voy a agarrar Y me voy a poner a programar Un juego de estos Me encanta Bueno Dicho esto Yo las linternas Las estoy tapando Y arriba Con mi cara Podríamos hacer A ver Voy a ver si puedo cambiar mi cara Un poquito más abajo Bueno Están solamente las opciones ahí Y la cantidad de cartas Que tenemos en el mazo Que tenemos 11 No les importa tanto eso Bueno Vamos con esto Vamos a mover el campo de visión acá Y vamos a mostrar Todas estas unidades Ok No necesariamente eran unidades rivales Sino que por ejemplo Esto si es una unidad rival Nos estaban hablando los fulanitos Esto es una instalación Para obtener una nueva carta Esto es una instalación Para visión ampliada Que realmente voy a querer ir ahí Y esto es un cofre Bueno Primero tengo que liquidar a este Y tengo que liquidar a este de acá arriba Este de acá arriba Me lo voy a tanquear con este La pregunta es ¿Hasta dónde puedo llegar? Y hasta dónde puede llegar él Él puede llegar hasta ahí Yo puedo llegar hasta acá O sea que nos podemos plantar ahí Y esperar Con la fulanita esta Podemos esperar para flanquear Ojo que acá hay más unidades Visitar instalación Puedo seleccionar hasta una carta Para obtener Daño reducido en 50% El soldado de infantería pesada 80% reducción No se puede duplicar La carta desaparecerá Hasta que termine el combate Poder de ataque del enemigo Menos 25% durante un turno Ojo 80% probabilidad de que el próximo ataque Del enemigo falle La cortina de humo no está mal Esto de bajarle 25% un turno El daño del enemigo Tampoco está nada mal Y lo puedes usar con un montón Esto Y esto reducir el 80% del daño Ah prefiero esto Aunque el tanque Podría ser muy tanque también No vamos a negar Creo que puedo llegar A apuntar a este Pero claramente Tengo que liquidar a este de acá abajo La pregunta es Te liquido con vos Porque ataco primero Y te había dejado con poca vida ¿No? 8 de vida Listo Atacar ¿No? Comenzar combate Y subo la experiencia Con el espadachín A ver si me cubre un poco también Hay cartas de debuff Que tienen un efecto continuo En las unidades del jugador Y del enemigo Las cartas que infunden efectos negativos A los enemigos Te darán una ventaja a la batalla Así que no dudes en usarla Ok Como por ejemplo esta Que reduce la vida No dudes en usarla Me dijo Bueno toma La uso Le baja 8 Igual lo más probable es que lo mate Listo Chao Te vas a tu casa Subimos el nivel de León León sube su vida Eso me viene fenomenal A ver Tenemos robo de dos cartas más Otra carta para hacer daño A larga distancia Que puede estar muy bien Reducción del daño del 20% A coste de dos de maná Me parece demasiado Vamos con hacer más daño Daño adicional a distancia Tengo un asesino Esto lo más probable Es que sea un enemigo Tiene toda la pinta Yo no me alejaría tanto de acá Ah el rango que tiene el asesino Es increíble Esto es una unidad rival Seguro Ok El asesino por ahora Lo vamos a dejar ahí Y este que tiene rango No sé si llegó el rango Ay no llegó Por poquito Ok Esperad ¿Quiere finalizar el turno? Sí Que se muevan ellos Muy bien Se mueve Listo Ahí se mueve Y ya entró en rango de visión Así que ya sé que son dos tanques Vamos a ver cómo nos enfrentamos A estos Este va a seguir viniendo A estos lugares Este quiere venir Por mí Ah Esto era una unidad Y ni siquiera sé cuál es Me jugué Ah era un fulgamento común y corriente Che el juego está buenísimo Me encanta En vez de tener un roadmap De combate en combate Que estén distribuidos en el campo de batalla Y que sea estratégico Cómo te posicionas Y con quién atacas Me parece fenomenal 14 de daño Así que Pumba Pumba Y te pego Termina el turno automáticamente Ojo con eso Para darle un poco más dinamismo Pero supongo que eso Debe poderse cambiar a las opciones Se ha querido poner escudo Así que es el momento de atacar A pleno Uy le metí un crítico Cada tanto tira un agregue Y todo Genial Le dejamos a 20 de daño Y dice sí Se pone 10 de escudo Es momento de ponerme yo de escudo Podría ponerte un rueda Por la vida Me meto un escudo Me meto un escudo Y te pego uno de daño Aunque hago El escudo se guarda De turno en turno No creo ¿No? ¿Qué pasa si por ejemplo Termino el turno? El escudo no se guarda ¿Y guardo uno de maná? Ah no Porque igual ya terminó El combate Perfecto Este Acá mano a mano Me los voy a terminar liquidando Este Me voy a ir a las piñas Sin lugar a duda Vamos a atacar Ataco primero Comienzo el combate Tenés 55 de vida amigo Yo más o menos también ¿Qué tenemos? Vas a hacer 9 de daño Con esto me tanqueo 10 Aunque ya empiezo con 5 Y te pego dos veces Te saco el escudo Y te meto Un terrible Palazo por la cabeza Me atacás vos Te tanqueo Me toca a mi ahora Segundo turno El roda por la vida Ok Te meto un debuff Y además te ataco 1 2 Y no tengo escudo ¿No? Tengo escudo solo el primer turno Bueno pero que me pegue 3 nada más No está mal 3 Me va a pegar por 3 No hay problema Y vamos a entrar al tercer turno Este tercer turno Por lo que veo Tengo mucho escudo El roda por la vida Se lo vuelvo a poner Tengo escudo No hay forma de que me haga nada Tengo 10 de escudo Te pego Y Te puedo hacer 6 de daño nada más Porque en realidad estoy a mele Si esto hace más daño a larga distancia Me lo tanqueo Y se termina el combate Uy que juegazo Me está volviendo lo que este juego Me gusta Dicho esto Tengo hasta fulano acá abajo Yo no sé si No le haría dar la vuelta a la manzana Porque no sé si quiero enfrentarme Contra un tipo así Aunque estoy full vida yo ahora Y tengo más daño también Y tengo un asesino Para atacarlo después Al asesino pasa Que tendría que liquidar el partido ¿No? El tema es ¿Liquida el partido al asesino? Y por el flanqueo ¿Servirá de algo también? ¿Se le flanqueó? Se quiere recuperar puntos de vida ahora Entonces si quiere recuperar puntos de vida Lo voy a atacar Que poco daño que hago Uy le metí un crítico por atrás Se curó vida Tiene 13 Un par de escudos El asesino no puede recibir daño Eso lo aprendimos Se quiere curar Pego con esto Pego con esto Y pego uno de estos Porque puedo Y ahora por ahí lo termino de matar No, porque está en el tercer turno Que se va a curar un poco ¿No? Ok, se cura Y se terminó Tengo el fulano este ¿Lo puedo matar a este? ¿O lo puedo matar a este? ¿Qué me conviene hacer más? Creo que este lo voy a mandar acá Y con este vamos a terminar de liquidar a este ¿No? Tengo un solo ataque El tema Y tiene 5 escudos Bueno, esto hago daño Y con esto hago daño Mis cartitas nuevas Este es lo que es hermoso Y te vas a dormir Le subimos el nivel al arquero Sube la vida Sube su poder de ataque Excelente Recupero 10 puntos de vida Esto está bastante bien Defensa del oponente 40% durante un turno No se puede duplicar Deterioro de la armadura Le bajás la armadura a un rival Le bajás el daño a un rival Gratis Me gusta un montón En recuperar 10 puntos de vida Creo que en algún momento Una cartita de curación Más allá de que tenemos las pociones afuera ¿Queremos finalizar el turno? Sí Ahora nos va a atacar este Este se nos va a acercar Ningún problema Este se va a atacar Me atacó justo al que necesitaba Que me ataque En ese momento tengo escudo Me va a pegar 11 No hay ningún problema Ah, me roba el escudo Ah, la primera acción que hace Es robarte el escudo Sí, de hecho literalmente Lo dice acá La primera acción que hace Es robarte el escudo Y ahora me quiere pegar 11 de daño Entonces, te bajo esto a 4 Me pongo un escudo No hay ningún tipo de problema Y lo único que me queda Es pegarte nada más Que no me sirve de nada En realidad Me puedo usar la medicina Este y me voy a ir a la vida Ahora me ataca él Se va a poner 10 de escudo Tiene 22 de vida Vamos a tratar de atacarlo Todo lo que pueda ¿Qué dice? Acerca los breaks Si atacas el punto débil del enemigo Un cierto número de veces Se producirá un break El enemigo no podrá actuar durante un turno Dado que el número de golpes Hasta el break se mantiene Atacar a un enemigo repetidas veces Lo facilitará Comprende las acciones del enemigo Y desencadena el break Ah, esto es el break en realidad Pará Esto es el break Entonces ahora si le pego de vuelta Ya casi que entro en un break Y el próximo turno no actuaría Pero no tengo como pegarlo Así que se ponen los 10 de escudo Pero creo que lo voy a llegar a matar igual De todas maneras, ¿no? Y encima le metí un break Pero ya está Le metimos la debilidad A su casa Este vuelve a ganar Eh... Vuelve a ganar experiencia Este es el gran escudo Que habíamos visto antes La cifra de coste más uno ¿Qué es la cifra de coste? No tengo ni idea Fuente de poder Cifra de coste más uno No tengo ni idea Reducción de daño De las cartas de defensa Más 100% O sea, no Agrega un 100% de efecto A las cartas de escudo Me imagino Y es dorada Ah, lo vamos a probar Por ahí no está demasiado bien La traducción Eh... Dicho esto Vengo acá Y me tanqueo con este Espero Con este lo puedo atacar ya, ¿no? Ataco Comenzamos el combate Este juego Este juego me está gustando Entre mucho Y muchísimo Aparte es muy dinámico Es muy sencillo No tiene vueltas raras No tiene vueltas raras Eh... Vamos a proteger acá Si me quieren pegar A este Lo vamos a proteger Entonces no hay forma De que lleguen a mi... A mi fulanito de rango Este puede ir a buscar el cofre Bueno, lo va a hacer el próximo turno Este va a ir a Obtención de carta Visitar instalaciones Y tengo una carta nueva Este cifra de poder No tengo ni idea que es Esto es gratis Y me lo llevo Finalizamos el turno Ahora este me va a querer atacar Me ataca al primero Que es el único que puedo hacer Tengo escudo Tiene escudo Acá este es lo del wick, ¿no? Eh... Bueno, a ver Él atacó primero Entonces ahora me toca a mí Vamos a reducir el poder Para la próxima Me voy a poner un escudito Para que no me hagan más daño Porque me tomé bastante daño No te voy a mentir, ¿eh? Terminamos el turno automáticamente No hay break Por ahora Eh... Otra vez le bajamos el daño Otra vez me pongo un escudo No me como ningún tipo de daño Y yo le hago daño a él No hace falta que lo ganemos ahora Ah, tengo un punto más Uy, le metí un terrible criticazo Me encantó eso Como revolvió el mazo Buena esa animación Las cartas de mejora Tienen el efecto De fortalecer cartas específicas Se pueden usar Cuando tengas una carta De cuanto humano Con una carta de ataque o defensa Las cartas solo se pueden mejorar una vez Ah, selecciono una carta Para mejorar Claro Esta ¿Querés mejorar el escudo de defensa? No Quiero mejorar esto Ah, solo los escudos podía mejorar ¿Por qué hice débil? Ah, al doble se va ¿Viste? Claro Era una carta de mejora Están mal las traducciones ¿Eh? ¿Para qué me puse 20 de escudo Si esto no iba a hacer nada? No lo sabemos Pero bueno Quería probar eso Ya le dejamos a 15 de vida ¿Sí? No hace falta ganar el combate directamente Lo que... Lo que... Tenemos que dejarlo lo más débil posible Para que lo liquide otro Ahora, por ejemplo Me convendría que suba el nivel El asesino, por ejemplo Igual te vas dando experiencia Ganes o no el combate Este podría estar bien Que lo liquide O lo podría liquidar El de rango también ¿Eh? Y con este puedo hacer mucho daño Puedo hacer mucho daño ¿No? Lo llevo a matar Tiene 5 de escudo Con esto va muchísimo daño Y con esto lo liquidamos Este vuelve a ganar experiencia Por matar Se va a 50 Más poder de ataque Estamos muy bien Roba 2 cartas Reducción del daño Del 20% Un escudo fuerte Este mejorado se va a 40 Porque lo duplica el otro Ya aprendimos eso Que es el 100% Duplica el escudo De reducción de daño Roba 2 cartas del mazo No me interesa Recupera puntos de vida Puede ser Puedo no elegir ninguna carta Saltar Muy bien, gracias Aprendimos con los deckbuilders A la fuerza Que tener muchas cartas No es bueno a veces Eh, bueno Vamos para ¿Vanzamos? ¿Cambiar equipamiento? No, esperar Eh, y esperar Con vos vamos al cofrecito este Eh, abrí el cofre del tesoro Si encuentras cofres del tesoro Mientras exploras el mapa Podrás obtener a ellos Equipamiento para fortalecer tus unidades El equipamiento se puede equipar Al mover una unidad Desde la lista de unidades Por lo que recomiendo siempre Lo equipes en tu unidad Tan pronto como lo consigas Poder de ataque más 2 A mi mismo Cambiar equipamiento Ay, si Me encanta ¿Por qué no anda el volver? Ah, porque es con el botón derecho El volver Perfecto Eh, esperar Y este viene acá Y obtiene Obtención de un objeto ¿No? Visitar instalaciones Me da una poción de vida ¿Quiere finalizar el turno? Si Fase del enemigo Empiezan a acercarse las unidades Muy bien Tengo Eh, para recuperar vida Con estas cosas Este tiene 48 50 55 46 Este podría tomarse una poti Este podría tomarse una poción Ahora después vamos a dar Vamos a ver si podemos abrir esto de acá Eh, esperar Eh, quieres usar una poción curativa Efecto, recupera todos los puntos de vida De una unidad seleccionada Si, toma Listo Se va a 60 Y este Lo vamos a dejar por ahora Por ahí O lo podemos llevar acá Esperar Este lo vamos a traer al frente Esperar Lo vamos a traer al frente a este Esperar Y este siempre que venga atrás del tanque No, obviamente Esperar Finalizamos el turno Mirá como me jugás esa carta Eh Ok, nos vamos a pegar Esto es un combate Ah, esto es destrucción de una carta Voy a darte la vuelta a la manzana Voy a poner este fulano acá Este fulano acá Y este fulano Acá Tengo que terminar el turno Si, me va a atacar primero Eso va a ser un problema Pero para eso me curé Of Ok Eh, un escudo Ataque, ataque Termina el turno Me va a hacer 4 de daño Eh La reducción de daño Son 7 Prefiero que no me haga más daño Aunque me puedo curar después Porque tengo otra poción Pero bueno Le pegamos Le pegamos Me lo tanqueo Y el último turno Me puedo curar, mirá Me curo Hago daño Y hago daño, ¿no? A tu casa Encima yo me curé con una carta Subo un poquito de nivel Eh, 66 de vida Me cura completamente Porque subí de nivel Eh, solo para unidades De largo alcance Ataque más 10 De daño adicional Con envenenamiento 3 turnos Ok Lo queremos Poder de veneno Che, este juego es De vuelta Lo que la quinta vez Lo estoy diciendo Pero me encanta este juego Abrí el cofre del tesoro Poder de ataque Más 2 Eh, vamos a esperar Vamos a ponerle El equipamiento a este Este puede venir a cabo De hecho Cambiar equipamiento No sé por qué no agarré el cofre Ah, el arma lo agarró el otro Oh, el arma lo agarró el otro Pensé que podía equipar A través de las diferentes unidades ¿Y dónde está mi...? Ah, le podés cambiar la voz Te dice la edad Mira El currículum vitae Eh, bueno Ok Vos vas a buscar Estas dos cosas de acá Como que no me gusta mucho La unidad de asesinos No sé si se dan cuenta Eh, vamos por acá abajo A darle un poco de protección a este Eh, vos podés venir acá No estaría mal Y vos venís con este fulanito acá Finalizamos el turno Sí Supongo que hay más unidades acá, ¿no? Sí, dos unidades más Y el boss El boss que está por acá abajo Debe estar el boss Perfecto Podemos entrar por acá Y podemos entrar por acá Eh, primero Voy a querer ir acá El visito de instalaciones Destruye una carta ¿Cuál? ¿Qué carta quiero destruir? La de huida Ya no la podemos destruir Ok Campo de visión ampliado Gracias al efecto En la instalación ¿Quieres finalizar el turno? Sí Ok Sé que tengo un fulano acá abajo Sé que tengo un fulano acá Y tengo dos más acá Que deben ser el boss Entiendo Y hay un cofre Eh, dicho esto Me toca a mí, ¿no? A ver Eh, vamos a poner una lámpara La pregunta es ¿La quiero poner la lámpara acá? No Estas son instalaciones Estas son unidades A ver qué unidades hay acá Este es el boss Este es el boss Primero voy a querer pelear acá abajo Y el boss lo dejamos para el final Muy probablemente El tema es que si yo me acerco acá Probablemente el boss ya venga Acá abajo entre estos dos Lo liquido a estos dos de acá abajo No tengo ni idea Uy, acá tenía, mira también Para una carta nueva Y esto vaya a saber qué era Eh, no voy a llegar ahí Ya claramente Eh, ok Venimos hasta acá Acá nos vamos a ir a las piñas Acá No sé si es lo mejor Pero bueno Vamos a combatir Va a querer ponerse 10 de escudo Ok Ataque Ataque Y le metemos el debuff Realmente No sé por Durante un turno Es nada más Ah, el debuff es gratis Ah, era solo por un turno Qué bronca que tengo Doble escudo Y te pego Vas a hacer daño Te pego Te pego Y huida Ah, toma mate Pará Y la vida de este Quedó baja Excelente Esperar, ¿no? ¿Tengo algo de equipamiento? Nada Arma armadura Nada Ok Esperar Eh Yo ya iría contra el bós directamente Aunque este se alertó Porque ahora lo vemos Y a este tengo ganas De romperle la cara Trompadas también Bueno, pero vamos a venir para acá Ok Cambio El target Me va a atacar por 15 No, primero se puso una armadura Y ahora me va a atacar por 15 Ruego por mi vida Lo dejo en 8 Eh Reforzamos El escudo de este Y lo ponemos 20 de daño Y hago un ataque normal Y termina el turno Eh Te pego Y te pego Y se murió Sube la diferencia con este Reducción de daño de 20 Pero 2 de maná Carta 100% para mejorar una carta Envenenamiento Más 5 durante la acción Durante 3 turnos Envenenar Podemos envenenar el bós Hasta el infinito también, ¿no? El bós está picante de abajo Eh Momento nuestro Te van a desmatar estos que están acá abajo Pero bueno Realmente no va a suceder eso Porque acá evidentemente Tengo un montón de mejoras, ¿no? Si vengo para ahí abajo Eh A ver Vamos, vamos para acá Esperar Espero que no venga este fulano acá, ¿no? No, no llega Y esto realmente creo que voy a esperar el turno, ¿no? Me puede pegar este Mirá Ahí no me puede pegar No sé si se va a mover o no Quiere que lo ataques primero Ok, entonces primero voy a liquidar a este Atacar Comenzar el combate Ah, no Se va a poner un escudo Acabo de pasar el turno porque quise cancelar con el botón derecho No, te quedás las cartas Igual Es bueno saberlo Qué bronca que tengo, ¿eh? Cuando apretás botón derecho se termina el turno Es tremendo eso ¿Por qué? Si tengo... Ah, porque tengo una carta todavía que puedo arreglar el daño Le metí un break tremendo, ¿eh? O sea que ahora no va a actuar Entonces le puedo tirar esto Pero no puedo porque es solo rango Oh, no tengo nada Ah, sí tengo para Oh, volví a terminar el turno No lo puedo creer lo que acabo de hacer Quiero cancelar una carta Y cuando cancelo la carta Automáticamente pienso en apretar el botón derecho Y me termina el turno Qué bronca me da eso Pero bueno, no importa Igual lo voy a reventar a este No hay mucha más vuelta que darle Voy a venir acá Al costadito Y le voy a partir la cara La verdad que por el flanqueo Te debería dar daño adicional Y cosas de esas, ¿eh? Porque eso es muy de los RPG de estrategia Tendría que hacer eso Por flanquear Toma, daño Daño Y supongo Terminamos el turno La ruega Con esto me lo tanqueo Y te meto daño Ah, no, porque tenés escudo Flecha balonosa no te puedo tirar Tendré muchísimo escudo Me da igual Bueno, podría haber guardado ese escudo igual, ¿eh? Eh, veneno O 7 y 7 de daño Te mato Hace poco daño igual Igual esto es bueno Porque ahora me va a subir de nivel, ¿no? Uh, me subió todas las estadísticas casi, ¿eh? Ay, deseo saltar Eh, ok Llego hasta ahí No Entonces Nos vamos a quedar por acá De hecho Te podría atacar Si no te lo haces seguro, ¿no? Te puedo atacar a distancia No sé si me conviene hacer esto Flecha venenosa Toma Y veneno No me mundí Comete veneno, amigo Comete ese veneno, amigo Ahora sí me puedo acercar al baile Creo que acá y acá Está bien No me quiero acercar tampoco demasiado Al límite Finalizo el turno Bien, no me puedo atacar Era lo que quería Eh, acá Vamos a ¿Esto qué es? Destrucción de una carta No me interesa Esto Cofre Abrí el cofre El tesoro Defensa 2 Esperar Bueno, dale Dámela Acá me dan una poción Esperar Y acá Va atacar De vuelta Te sigo metiendo veneno, amigo Está comiendo daño Con el fulano Este a distancia Impresionante Vamos a protegerlo ahora De esta forma Acá si le pegás por atrás Tendría que poder hacer daño Esa es la realidad Bueno, ahora nos vamos a ir a la espiña Y esto va a ser duro Veneno no está mal Reforzar la armadura Porque me va a hacer 20 de daño Tampoco está mal Reforzamos la armadura El escudo, ¿no? O sea, 20 de escudo Y ya no le puedo meter el veneno Pero te puedo meter un golpe así Y te tanqueo todo Toma ¿Sos muy fuerte, amigo? Bueno Reducción de daño 12 Y ahora es una buena oportunidad Porque no tengo más que cartas ofensivas Para meterte más veneno De repente Y Y meterte a Ojo que le metí el wick Me pega un montón Podía pasar Me puedo curar Ah, son 5 turnos ¿Cierto? Contra el boss Ruego por mi vida Ojo que tengo 2 Para meterle el wick Le pego 1 Y no juega el turno Y es como que viene Break Pasa el turno Estamos en el turno 5 Recibe daño todos los turnos De por veneno ¿Podría jugarme una huida? Porque después lo reviento Con 90 y pico, ¿no? Pero bueno También puedo ponerme 2 escudos Y pegarlo una vez Así que aprovechemos eso Y le meto un wick más Y sigue comiendo daño Por veneno Vamos al turno 5 20 de daño Le puedo meter Le puedo meter 2 ruegos Un escudo Ah, solamente le puedo poner un ruego No se estaquea Eso lo decía Creo que no se estaqueaba la carta Bueno, me como 2 de daño Pero le meto más veneno todavía Listo Se terminó Esto fue bastante experiencia Para el amiguito Este salió bastante bien parado Hicimos un montón de daño el bus 60 de vida Perfecto Ahora, este lo puedo atacar por atrás O lo podría poner ahí Igual no llega a este De ninguna manera Si lo ataco por atrás Esto es flanquear, amigo Esto tendría que ser daño adicional De hecho tiene un wick Porque le estoy pegando de atrás ¿O qué? No se que es eso Eh, ruega por mi vida Si, tiene uno Uno menos de daño Porque claramente Le estoy pegando de atrás No tengo ni idea Eh, toma esto Toma esto Y toma esto Me hace uno solo de daño Tanto el jugamento Por uno solo de daño 29 de daño Hacés Me la juego De huir Te clavo veneno Y huyo No, fallé Me cura Escudo potenciado Ruego por mi vida Escudo Te pego Tendrá que haber stackeado Los wicks, ¿no? Pero no se stackeó Una goma Uff Y encima es la líder Este ¿Me puedo ir, señores? 19 daños Me va a hacer Robo por mi vida Escudo mejorado Y me curo O le pego Lo mato con otro Y después Me curo ¿Querés finalizar el turno? Sí Sí El enemigo El enemigo Me ataca a mí Era obvio Que iba a pasar eso Me había olvidado Que era el enemigo Cuando me pega primero Casi me revienta Casi comete un error Gravísimo Ruego por mi vida Escudo mejorado Mejoramos este escudo Lo usamos Son 20 Y me pongo otro escudo más Y el próximo turno Veo que lo puedo matar A ver Ahora sí Tengo tres de esto Entonces Te pego Y la matamos con el líder Ahí está Como corresponde Con el héroe de la jornada Es espada cero Parás por esto Debemos marcharnos Che El juego de su demon Está buenísimo Y también me hace acordar un poco No los dibujos Porque eran furros los otros Y estos son humanos Pero me hace acordar también Un poco al FUA Al Melody of Steel Toda la ambientación Bueno Completamos el nivel Che Este juego me lo quiero jugar Entero Básicamente Si lo tengo que jugar Todo en el canal secundario Lo haré Me encantó Acerca de la siguiente misión Gana puntos de experiencia Para tu comandante Completando misiones Eso es lo que me habían dicho antes O sea que esto es ahora La lista de habilidades ¿No? Excepto que la demos Ya terminada ahora Añadir cartas iniciales Por favor elige Tres cartas para descartar ¿Tengo que descartar tres cartas? El escudo mejorado Al final termina siendo lo mismo Pero bueno Vamos a guardarlo Eso El veneno lo guardamos Tres escudos están bien Por ahí esto es demasiado Aunque con el Ranger Está bastante bien Descarto una Uh El robo de vida Descarto dos Porque el robo de vida Que te salga dos veces No tiene sentido Y descarto una de estas Bueno dale Selecciona Descartar estas tres cartas Confirmar Uff Mercenarios de Klausowicz Yo puedo seguir jugando a esto Es increíble man Tengo dos puntos Agilidad básica De las unidades Poder de ataque básico Un puntito para acá Y acá tengo puntos de vidas básicos Y acá puedo desbloquear La unidad de Ann Klausen Che Pará El juego está espectacular Mirá lo que es el campo De batalla este Uy Qué gana de seguir jugando Que tengo Lo que pasa es que ya se me va a ir Hasta el infinito El video Gente Vamos a hacer algo Si les gusta mucho Sigo jugando la demo Podemos hacer una Mini Una mini serie Como para completarlo Pero tienen que bancar Ustedes muchísimo el video Yo tengo que ver que lo bancan Y ahí vamos viendo Qué hacemos Dale Hasta acá me gustó Un montón hacer el juego Le podemos dar continuidad Vamos viendo Hasta acá hemos llegado Nos vemos la próxima Aprovecho y agradezco A todos los miembros del canal Que son los patrocinadores De este canal Y que hacen que crezca A un ritmo Absolutamente Totalmente veloz Esto Muchas gracias a todos ustedes Que son miembros De esta hermosísima comunidad Convirtiéndose en También en suscriptores Simplemente gratuitamente Suscriptores de YouTube Como en todos lados Y la comunidad crece Y tenemos nuestro espacio Hermoso indie Para seguir trayendo Este tipo de juegos Y muchos y muchos más Dejen el like Que les ayuda un montonazo Y nos vemos la próxima Adiós